Hola a todos y a todas. Hoy deberíais estar aquí cantándole a la Navidad y nuestra banda debería estar recorriendo las escuelas infantiles. La situación sanitaria no lo impide, pero no hemos querido perder la oportunidad de poder llevar a vuestras aulas música en estas fechas tan señaladas. Lo estáis haciendo genial, seguid así, porque eso nos ayudará a que muy pronto podáis volver al auditorio a disfrutar de ella. Os dejo con Miguel Vidagani, el director de nuestra banda municipal. Hola muchachos, hola muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Pues nada, lo ideal sería estar allí con vosotros compartiendo la música en primera persona, pero no es posible, pronto será posible. Pero hemos preparado cinco piezas que espero que os gusten mucho, para que lo disfrutéis en familia, en compañía y con buen ánimo. Un saludo muy fuerte. ¡A disfrutarlas! Un saludo muy fuerte. ¡A disfrutarlas! Un saludo muy fuerte. ¡A disfrutarlas! 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 ¡A disfrutarl ¡Gracias! 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 ¡Soy triana, ilusón en ésta, en ésta! ¡Voyan los trámenes 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 en ésta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Voyan los trámenes en ésta! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!